... Buenos días a todos. Nos vamos a hacer mucho dar la bienvenida a este acto de amistad de Llorado UPR, un colaboración con la Comunidad de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Canadá. También, además de saludar a vosotros, esencialmente, saludamos a la gente que nos puede estar siguiendo un directo a través de periódicos y a todo aquel que en el futuro nos vean en algún momento en las redes. Me gustaría hacer una breve presentación, por un lado, de las actividades que estamos haciendo en Medialab, dentro de las cuales podemos incluir esta conferencia con Ignacio Gualet. En Medialab, uno de los intereses fundamentales es la comunicación, sobre todo en un lado de nosotros los medios digitales, con los que nos encontramos. Muchos de ellos, por supuesto, ya no son tan novedosos. Quizás tenemos que entrar a cuestionar los objetivos que utilizábamos para referirnos a él. Además de eso, el tema de la animación, con un poco muy claro, con lo que son las prácticas informales, que se acuerdan a través de estos medios, son centrales en los discursos. Hace apenas una semana hicimos la primera jornada de educación abierta dentro de la UGR, y creo que una parte de los discursos que ya se pronunciaron tiene mucho que ver con el proyecto que pueda transmitir Ignacio Gualet. En la facultad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociedocías. Es la primera vez que hacemos un acto aquí, y aprovecho para invitar a todos los que se han vinculado a esta facultad a próximas el nivel de trabajo que vamos a avanzar, sobre todo en junio, donde haremos una jornada sobre E-Democracia. Entonces, bueno, pues contamos con nosotros, ¿no? Y cuando decimos contamos con nosotros, no es simplemente para que esté en el acuerdo, sino sobre todo para que os fijáis a nosotros si tenéis algún proyecto en mente, y os podamos ayudar a llevarlo a cabo. Medialat está hecho desde la base, y, bueno, pues sin vuestra profesión, no es realmente como cuando no soy el decreta. Vosotros somos protagonistas de todo aquello que le he dado, porque estáis más que indicados. Y cuando he dicho esto, bueno, pues presentar a Ignacio Gualet. Ignacio es el secretario de Universidad de Comunicación, de Educación y Comunicación, en la Universidad de Buena. Profesor de pleno de Comunicación, y una astrología marcada al ámbito educativo. Preside el Grupo Comunicar, es un colectivo veterano en España, en temas de media literasi, es doctor en psicoterapia, maestro licenciado en Ciencias de Educación y Teología Hispánica, y es presidente y fundador del Grupo Comunicar, un contexto, digamos, por el cual muchos de vosotros lo podréis conocer, sobre todo como editor, ¿no?, de la revista Comunicar, una revista de referencia, en el ámbito de Educación y la Comunicación, que se evita en España, porque no están perfectos. Sobre esto ahora, Karim nos podrá dar algunas claves. Sí, también, la de gracias que tenemos ya mucha cara de tenerle en Medialar, en el espacio de Educación y de la Universidad de Granada. Ha pasado todo a votar a la agenda, pero, bueno, esperamos que esto sea el principio de una evaluación en proyectos y en participación en distintos tiempos de actividades, porque creemos que hay mucha sintonía con los valores, con los valores de la comunidad y la sociedad y la comunidad. Y, bueno, pues, paso a Daniel Torres para que no haga una pequeña que José Blanco, que es lo que es la voz de la voz de la edición que se realiza en Medialar. Bueno, yo creo que va a querer que es a Nacho, que hubiera venido a la oportunidad de recargar, porque he tenido la oportunidad de hacer muchas conferencias con él, a invitarla en algunas ocasiones, y tenemos una relación de amistad desde ya casi un año, porque ya se ha comenzado de lo que no conocemos y, en fin, ya tenemos un tramo de que viene a la nada y que vamos a estudiar una palabra. Pudiera ir escuchando, porque sí que ni la... con oro vale mucho el protagonismo, ni la palabra, que por qué haber tratado a la conferencia, simplemente invitarlo a que cuando hablamos de la actualidad estaba hablando de una manera científica o de España, tanto en su labor científica como en su labor de victoria, y que realmente la producción de Nacho a la visión científica de la revista ha sido bastante importante. Por lo tanto, el director de la revista comunitar, y realmente la revista comunitar es una, posiblemente, la revista no va a pagar la mano ni va a pagar. A ver, el número de cintas científicos es la que no va a ser y la necesidad la presenta. Y además, este trabajo de Nacho en un contexto, pues bueno, prácticamente, o dirá, y ha conseguido que la revista esté empezada en Escobo en el primer cuartil, que es la primera que una revista ciencias sociales lo consigue, la revista también es el voto, siempre, y en el último lo va a ser de la revista. La revista más de unos tres, de 25 años, la ha cogido una revista profesional y la ha llevado hacia la segunda revista en la revista de referencia. Y una revista también de referencia es que al final, con una revista desde el punto de vista de la misma, al final, sentido de guía o de otra revista científica, esto no nos ha indicado un poco el modelo que se ha hecho para llevar a la segunda revista a la foto de ese parte de la pandemia. Y bueno, simplemente, como veo, aquí no se ha trabajado con el sector más cohesa que realmente hay la responsabilidad de comunicar porque además está más asesorible, todos los documentos los cuadros que se da fácilmente el PDF, tiene opción HTML, en fin, tiene una aplicación móvil que la hace a la revista es muy fácil, pero vale, y eso es que sea una de las revistas que a veces porque a veces son muy interesantes y muy transversales independientemente de la parte de la ciencia profesional en la que se implica la independiente de vuestra formación. Y sin más, pues le quito la palabra Nacho, si no importa Nacho, yo le voy a bajar abajo porque si no no le falta la presentación. Aquí es una de las revistas. Bueno, buenos días. Bueno, primero que voy a decir que a mí me va a quedar para mí estar casi en casa también porque me siento muy a gusto siempre que le digo, le digo muchas veces, pero también es verdad que he estado algunas veces que lo vivo, por lo cual cuando he entrado por el camino de la ronda me agradó mucho de Hugo estar en esta universidad que la ha sido como muy bien, me ha estudiado aquí en Granada, por lo tanto para mí en Granada no sabemos que la fantástica y mágica sino que la universidad para mí es un punto de la diferencia. En segundo lugar es decir que pedir a Medialab para mí también es un curso de relación. Cuando yo me enteré que este proyecto se ponía en marcha dije ¿esto es lo que me gustaría a mí hacer? ¿eh? Por su parte pues me sentí como parte de ese proyecto un proyecto precioso de ciencia y cultura digital que yo creo que deberíamos tener en todos los sitios y que por fortuna en Granada como otras muchas cosas es la primera de la economía en marcha. Bien, decir que lo que se queda hasta el final van a tener el regalito de una edición en papel de la revista comunitar que hemos traído para vosotros. No sé si habrá para todos pero casi somos. Y si no hay para todos si no hay para todos yo me comprometo que se le quede que se la voy a mandar en un paquete cuando acordemos en contacto. Por otro lado me gustaría empezar a deciros que a mí me gustan poco las conferencias por los que gracias tengo que dar muchas me gustan mucho más los talleres la interacción que la gente participe y estos espacios así y más en la sala de la prepa en las pensionarias pues me invitan mucho a que podáis participar pero de todas formas voy a intentar si soy capaz de convertir un poco a mí me gusta hablar mucho para que en los últimos minutos podáis intervenir y participar porque lo que yo insumo bien es una reflexión global y ahí o cuando digo donde me gusta las conferencias porque tampoco sé exactamente con la gente que tengo en primer lugar sé que hay alumnos de la facultad de sociología de otras facultades por tanto universitarios sé que profesores las de profesores Juan, Ibarizzo y otros que están por ahí por supuesto está Dani y Esteban que para mí son puntos de referencia ya en muchos de los tratamientos que yo hago y sé que hay otros profesores también por lo cual me gustaría ser un especial a todos e intentar voy a hacer una conferencia y voy a intentar una conferencia que sacase para todos es imposible pero de cualquier manera hay que hacer una aportación que va a tener como dos partes una parte reflexiva para pensar cinco minutos sobre la sociedad en la que vivimos y yo creo que es muy importante porque esto va a afectar a todos como ciudadanos y como ciudadanas y por desgracia como dice una autora norteamericana la Felipe Paine vivimos como peces en el agua que no sabemos cómo estamos pasando y por tanto es porque de vez en cuando en un espacio como el de la universidad que es un espacio para la reflexión la crítica la construcción de una nueva sociedad pues podamos hacer esa reflexión compartida entre todos en Ibono en primer lugar pero después si queréis participar yo estaré encantado de escucharos y de ver vuestras voces y después en segundo lugar voy a pasar ese papel preliminar que siempre hacemos que es decir qué pasa porque yo creo que falta mucho basarte la descripción la universidad es muy destructiva y poco propositiva y la segunda parte voy a exponer cosas que estamos haciendo cosas reales que estamos haciendo y los fueron las dos días especialmente pero también con proyectos que salen desde esta comunidad autónoma pero que se lanzan a todo el mundo con proyectos que son internacionales redes temáticas a través de europeos para que veáis cómo podemos hacer cosas en este campo un campo importantísimo al que estamos llamando todos yo sé que aquí hay gente de sociología de economía de trabajo social puede ser que hay también educadores psicólogos pedagogos y también por qué no informáticos ingenieros porque en el fondo la llamada que yo voy a hacer es una llamada colectiva que de la misma forma nos afecta a todos no quizás por igual pero nos afecta a todos nos afecta en una doble vías usuarios de lo que yo voy a decir nadie va a ser para decir que diga el mal porque todos estamos de lleno metidos a tope en esa realidad y por otro lado nosotros tenemos un papel mucho más allá que el papel de usuarios nosotros somos la cre la nata de la sociedad porque nosotros somos universitarios somos los que tenemos la aristocracia del saber en el buen sentido lo que la sociedad nos ha permitido poder tener estudios superiores y por tanto nuestra responsabilidad no es igual a cualquier ciudadano que vive en el ordinario y sin posibilidad de hablar de estudios superiores nuestro papel es superior y tenemos una responsabilidad bien pues esta charla que vamos a dar en dos partes descriptiva y corpositiva se llama edocomunicación en una sociedad digital nuevos medios nuevas audiencias porque en suma todos creo que nos identificamos con la generación ley esas pantallas que no tienen mucho tiempo en nuestra vida pero que se han convertido ya en un modo subvivente en otra forma de ser de convivir y de la ciudad por los demás voy a poner un vídeo que no es español siquiera es un corte de un informativo creo que colombiano que he visto hace tres días y me he impactado y cuando fue esto voy a ponerlo en la conferencia para empezar es una cosa muy simple pero al final hasta qué punto he llegado a las pantallas a ser parte de nuestro universo cotidiano vamos a ir directamente tenemos felicidad ¿cuál es estudiante que hay o de la computación en el baño? ¿puedes separar? bueno no sé si vamos a poner menos porque no es problema de carga pero fíjense convierte un edificio en una pantalla para jugar a videojuegos convirtieron el edificio de una universidad en una pantalla gigante de videojuegos ellos colocaron 57.000 porquillos en las 392 ventanas de la fachada y así recrearon los más famosos videojuegos de los noventa como por ejemplo el tétil el tétil el tétil y ping pong entre otros el proyecto costó casi 40.000 dólares y fue elaborado con tecnología eficiente en el banco la pantalla se lo gasta 13 dólares por día en electricidad toda una maravilla ahora ya vamos a poner otra policía totalmente distinta así es 57.000 millares para convertir un edificio universitario en una pantalla y otro esto era impensable era imposible hacer muy poco que hoy día hoy día la tecnología nos permite con un bajo consumo como decían de alguna forma este universo enfrentando las pantallas se ha convertido en algo cotidiano en nuestra vida bien esto se ha convertido en algo central en nuestra vida y por eso la razón de plantearnos por qué aprender a consumir de una forma activa participativa estas tecnologías digitales y mediáticas que están en la sociedad esa es la pregunta que va a guiar un poco toda nuestra reflexión todo nuestro planteamiento incluso todas nuestras propuestas en el fondo los medios están en toda nuestra en toda nuestra vida en todos nuestros contextos de nuestra vida y fíjense que hemos pasado de homo sapiens en parágrafo de Sartori a homo bidings ya podemos decir a homo digital porque en el fondo los medios digitales son los que han acaparado lo que hace poco tiempo era analógico y la digitalización de los medios ha supuesto muchos cambios como ahora veremos en las perspectivas del consumo del racionamiento de los propios códigos de los propios medios porque sin duda alguna como decía la Luma los medios son el mensaje pero también son el masaje los medios también nos masajean y nos de alguna forma nos recondicionan y nos adaptan a esa forma de ser hay estudios que demuestran curiosamente en como las personas se acostan en función del tipo de programación que hay en la televisión sobre todo las familias más pobres que no hacen el consumo de internet fíjense que incluso hay otros estudios que van a hallar y dicen que las relaciones sexuales de las parejas están directamente vinculadas al tipo de programación de las pantallas televisivas que cuando todas contrarran y eviten películas buenas y hasta bien tarde el número de relaciones sexuales bajan prácticamente la cosa porque no permitimos que ningún intruso se meta en las salas de las paredes en las operaciones familiares excepto la televisión que es el único instrumento que entra en ese espacio y el despertador con lo cual fíjense que tenemos un invitado de oro en que nos programen incluso hasta la hora de suyo y esto ¿por qué se produce? pues hay un factor clave que explica todo esto lo explica porque los seres humanos no trabajan solamente con lógicas fundamentalmente el motor que nos mueve es justamente la emoción mover emocionar vienen de la misma palabra latina los seres humanos tienen una vertiente intuitiva emotiva lúdica que es causa explicativa de las razones de las cosas que hacemos en el fondo la emoción es la clave para entender muchas de nuestras motivaciones hasta el punto que esa lógica emotiva es la que explica en gran parte los consumos y los hábitos que tenemos ante los medios fíjense muchas veces cogemos el móvil y no para hacer algo objetivamente razonable simplemente por impulsos instintivos provocados por esa vertiente motivadora emotiva que tienen los medios de comunicación en general y por supuesto los medios digitales por tanto hablamos que el SAPI pasó al BIDES y el BIDES al digitales todos están en una progresión no sabemos si a mejor o a peor tampoco como después veremos dicotonizar los medios y criminalizarlos sea una una vertiente positiva y que en muchos casos los educadores especialmente son muy propensos a ellos los padres castigamos a los niños a no consumir los medios a evitar el móvil a evitar la televisión eso está demostrado en el autoritario pedagógico que puede ser mucho peor mucho peor porque cuando los medios se convierten en algo tabú o en algo mágico todavía su obra mítica crece en demasía por tanto esta escena que estamos viendo aquí igual que la de Dios esta escena era mejor que era el día de ayer ¿verdad? siempre y cuando los dos grandes en Madrid porque si no hubiera sido de Barcelona hubiéramos tenido un conflicto familiar como en muchos casos como yo me decía que a través del partido de Tumba donde todos eran de Madrid y los mundos del Barcelona ya cuando todos juntos está el segundo gol de Madrid que salió y está para que el otro hinche y se fue entonces es un buro que es decir fíjense el fútbol es una es una explicación clarísima de los que votan es decir el fútbol no existiría sin las pantallas es su edero más fiel el fútbol ¿por qué los jugadores están los que ganan? ¿por qué el fútbol mueve lo que mueve? pues sin duda porque están las pantallas que son capaces de proyectar esa vertiente emotiva no hay lógica en el fútbol 22 chicos corriendo detrás de un trozo de cuero no hay ninguna lógica más allá que la vertiente emotiva que de una forma es una componente fundamental de nuestra forma de actuar autodología y de generar lo que llamamos placer una palabra mágica que de alguna forma es un elemento motor de nuestra existencia ese vertiente emocional que aquí vemos en el fútbol y que aquí vemos una familia bueno pues esto nadie diría a principios del siglo de la mente que esto sería una familia porque en todo caso las familias estaban junto a una mesa dialogando entre ellos normalmente las personas mayores contando historias que iban pasando de generación en generaciones y hoy día esta es la situación familiar de muchas casas muchas noches y si no va uno a una cena romántica a un restaurante romántico de enamorado donde los dos están frente a gente con los pantallas que hablan incluso a menos dividiéndose entre ellos o sea puede ser que estemos a un medio y nos estemos inscribiendo porque podemos definir cosas a través de las pantallas que no somos capaces en el diario porque las pantallas en el fondo no solamente son proyecciones de las personas son quizás trampolines de lo que nos gustaría ser y en esa vertiente que va más allá de la propia realidad de nuestra realidad se puede indicar muchos de los consumos que las personas hacen en las pantallas esta escena es una escena que si la tenemos al natural no nos llama la atención y solamente porque yo he creado un meta análisis puede llamar la atención pero generalmente estamos acostumbrados a ver la gente incluso en la clase o en las pantallas y es algo que ya tenemos acostumbrados tanto en los portátiles yo recuerdo hace poco tiempo que no se vendría que hubieran portátiles en las aulas o todavía en las escuelas primarias la lucha contra el móvil es algo que está presente y los profesores retiran los muros de los armarios que tienen el fin de semana es un debate no superado todavía en la escuela primaria y secundaria bueno entonces esta es una realidad que vimos porque de alguna forma ese factor motivacional que tienen las pantallas y ahí pudimos aplicarlo a todas las pantallas generales fíjense el fin o incluso a imágenes que no son visuales que son acústicas como la radio la radio tiene una magia especial también que hace que mucha gente la siga ya no nos rendimos como los años 40 del siglo XX a escuchar la radio en familia pero la radio se escuchaba en familia después de la relación en familia española y después pasó la televisión muy poca gente ya se reúnen a ver la televisión juntos pero hace 15 años 20 años era lo normal si tú preguntabas hace en 1995 vamos a poner 20 años si tú preguntabas en una fuera como este ¿alguien tiene más de un televisor en casa? era una pregunta absurda porque en la casa hay un solo televisor ¿para qué más? muy bien encontrar una casa que hay un solo televisor entre las cosas porque ya la gente no consume la televisión en el propio televisor sino en dispositivos móviles o incluso en el iPad y en otros dispositivos que tengan ya por eso por lo tanto fíjense hay comportamientos más cambiando radicalmente ¿no? porque las pantallas se han convertido en por notaciones de las personas del tema son nuestras extensiones tenemos manos y tenemos pantallas y fíjense una experiencia en Francia en los años 80 muy interesante que se mantuvo durante muchos años que se llamaba Una semana sin televisión que además el Funtal de Sociología y Política de la República en Madrid se repitió en los años 90 y se hizo un libro que se llama Una semana sin televisión y la Grupo de Sociología de Cuarto participaron en una experiencia que se propuso el profesor de estar una semana sin televisión en ese momento todavía que hablando de los años 2000 prácticamente el consumo de internet era muy bajo y por tanto tenía un uso generalizado por parte de los adultos y por tanto la experiencia se hizo en que hoy día perfectamente sería traslasable al móvil al móvil fíjense vamos a pensar en cada vez el móvil una semana sin tocar el móvil la verdad es que el libro es muy interesante porque yo veo muchas cosas que se decían para la televisión hoy día serían traslasables al móvil hemos cambiado de medio pero al final el grado de dependencia y el consumo de los medios sigue siendo muy central porque al final como son proyecciones de la persona necesitamos el sueño subiendo hasta la vida igual que el comer porque el dormir al final se convierte en necesidades biológicas y no tecnológicas de las personas cuando se te cae el móvil o se atropea cuando pierdes la gente realmente te crea un gran problema porque sin duda te quedas sin un arma habitual en tu propia vida por tanto las pantallas se han convertido en elementos no solamente adictivos sino a veces compulsivos y obsesivos y esto de alguna forma pues nos refiere nuestra forma de vivir nuestra forma de estudiar porque fíjense el número de pantallazos o impactos visuales por decirlo en términos técnicos insonoros que nos supone el consumo mediático de todos los dispositivos al cabo de una semana si fuéramos aparte de diseñar las horas dedicadas a estos medios creemos que gran parte de nuestro tiempo de ocio está dedicado a estos recursos casi nos metemos nuestra cabeza en el monitor con este tipo o en todo caso los medios nos impactan que damos esos efectos en nuestras gafas en nuestros ojos directamente de manera que todos somos capaces de reconocer logotipos ¿cuántas APP se hacían capaces de reconocer? ¿cuántos logotipos de APP? Muchísimos cuando hace 15 años no existía el concepto de APP bueno 15 años no 10 hace 10 años nadie hablaba de APP y se dijo que hoy día son quizás ciertos las que somos capaces de reconocer bueno en ese sentido nuestras manos nuestras extensiones están muy vinculadas a los móviles y hasta el punto que nuestra vista está de alguna forma compulsivamente centrada en elementos positivos que en el fondo concentra en todo igual que ante la televisión cada medio que ha ido surgiendo ha ido de alguna forma absorbiendo surge y absorbe los demás dispositivos ¿eh? si ese medio estrella era hace 15 años en la televisión hoy día es el móvil pero no porque la televisión era desaparecido sino que la televisión se ha convertido en parte de móvil los primeros móviles que teníamos ahora veremos uno eran móviles con pantallitas pequeñitas incluso internet el éxito de internet no es cuando teníamos que emplear el control F5 que muchos de aquí por fortuna no tenían que ir a descubrir pero al principio todo era por teclado no había ratón y entonces el uso de una computadora era algo casi de aventurero ¿no? porque realmente llegar a encender un programa y manejarlo con cierta habilidad era aprender muchas teclas de forma memorística y con mucha dificultad ¿no? cuando cuando la informática en primer lugar y después internet se convierten en popular pues cuando se acercan al mundo visual es cuando realmente absorbe las claves del mundo visual que es el socerramiento que está detrás de todos los dispositivos y eso es que la negra porque a veces el medio en sí nos aprovecha y perdemos que detrás de ese bosque lo que hay es un lenguaje muy intuitivo muy captativo que realmente es el que nos concentra y el que nos genera esa capacidad de absorción y de consumo hipnótico como muchas veces vemos ¿no? fíjense ayer saqué del diario del diario del mundo ayer no perdí el domingo no, no ayer sí sobreviendo ayer lo que pasa es que yo no consumí la noche anterior porque sabéis que ya los diarios están disponibles la noche antes en pantalla digital si lo consumís en pantalla te ahorras todo tiempo de impresión de transporte de kiosco entonces hay curiosamente hay un semanal un semanario del mundo que se dedica a nuevas tendencias y que se llama papel fíjense que volvemos a ir a la origen bien pues en el subvenido papel había un gráfico que a mí me resultó por simple muy expresivo que me indica para que tomemos nota de que este cambio que estamos sufriendo es un cambio brutal y en un tiempo realmente corto prácticamente una gota de agua fíjense en 1909 2009 perdón en 2009 solamente había un 10% de asomación con derechos de los interiores un 10% 2009 o sea estamos diciendo que la mayoría fíjense el crecimiento brutal que en 2008 era el 18 prácticamente se había duplicado en 2012 el 40 prácticamente se había duplicado en 2012 el 60 prácticamente un 50% mucho más en 2013 el 80 y en 2012 el 80 fíjense el crecimiento saben que España lidera el número de dispositivos móviles inteligentes de Europa o sea somos de los países del mundo tecnológico más avanzados del mundo son nuestras compadres alumnos asiáticos pero en Europa somos los primeros de hecho yo voy con esta frecuencia a Rusia y todos los chicos los compañeros de mi vida que son chicos de 5 o 26 años todos tienen teléfonos normales ninguno en el marco cosa totalmente distinta lo que ocurría en España donde nadie tenía un teléfono sin dispositivo inteligente fíjense que al tiempo que se ha producido eso ha ido cayendo drásticamente consumo de teléfonos simples básicos desde el 98% que teníamos en 2009 hoy día solamente un 13% de la población generalmente personas mayores personas mayores personas con incluso con visuales los que emplean este tipo de dispositivo tipo de dificultad física y posibilidad de marcar son los que emplean este dispositivo es decir se ha concentrado la población de una forma gráfica pero también hay otra gráfica por el trabajo junto con el tipo de dispositivo también incluido sobre la edad y la edad es que los que más consumen como es lógico como es lógico este tipo de dispositivos de terminales son los más jóvenes de 18 a 25 años que están en el 95 fíjense que aquí tenemos una muestra de casi 25, 26, 30 años bueno pues ya nosotros la media de aquí es inferior porque la tasa más alta está en 18 a 25 y más en 18 que en 25 porque ya fíjense cómo va bajando del 95 al 91 de 26 a 35 al 85 de 36 a 25 y al 80% de 46 fíjense que estos datos son interesantes porque nos está marcando cómo hay una brecha digital en este caso brecha celular por decirlo de alguna forma en el uso de dispositivos móviles que está muy vinculado a los usos que se hacen con el móvil porque evidentemente lo que menos se hace hoy con el móvil es justamente hablar que era su principal misión hasta hace 7 años ¿no? bien pero fíjense hay una justamente en este reportaje de papel lo que quería decidir es cómo hay que en este momento está habiendo una regresión una regresión hasta el punto de que hay gente ya no está creciendo el 87% sino que hay una tenencia a la baja empieza a haber gente incluso jóvenes por supuesto muy militarios que empiezan a reclamar lo que llaman el live phone el live móvil o el live phone sería un teléfono como los de antes sencillo donde uno se hace objetor de whatsapp y de toda la tecnología interactiva que sigue permanente contacto bueno no sabemos si esa pretensión va a ser en crecimiento o no porque realmente hoy día quien apueste con ella tiene que saber que de alguna forma se convierte en un leproso ¿eh? porque nadie va a entrar en contacto contigo y tú y en contacto con nadie te aísla y te metes en un mundo de cero comunicación pero es cierto que bueno pues ese grado de tradición está generando esa esa sensación ¿no? bueno ahora vamos a ver nuestro pequeño vídeo que dura 30 segundos solo es un momento que necesitar y una manera de la publicidad porque creo que la publicidad se recogen muy bien todos estos planteamientos y es sobre un término que hemos desarrollado en los últimos años de un término potente yo creo que recogen muy bien todos estos planteamientos como he estado haciendo hasta ahora es el concepto de la infopolución o incluso con más potencia de infosicación es decir estamos en un mundo donde hay una contaminación ya no solamente lo mínima sino también mediática y ante esa contaminación debemos plantearnos por la intensitud y qué hacemos nosotros ante ello ¿no? y hasta qué punto es esa dosis o esa sobredosis o esa alta dosis de estos consumos mediáticos directos dispositivos pues nos afecta en nuestra normal convivir con las personas bien voy a poner el vídeo porque creo que es un sintomático como la propia publicidad puede manejar a su antojo y por supuesto a su edificio este concepto de la infosicación voy a mirar youtube porque es el canal infosicación estamos intoxicados información antes tenías cinco amigos hoy tienes quinientos ya sabes era blanca hoy es de colores y de sabores si tenías sed bebías agua ahora puedes catar cien aguas diferentes ¿no te gusta con la vida? perfecto elige a otra el color azul y el azul no cobarde o lavanda platizazos y no marisco ya no te casas para toda la vida te pasas la vida casándote un café o un trapuchino orgánico con leche de soja y sacaína en la secara o un bomba taeji suini hace alguien finaxia infosicación cines de opciones guiones de dudas suerte que aún hay decisiones que se toman cholas bueno yo creo que es muy sintomático para ver cómo la publicidad es capaz de convertir todo en su propio terreno yo creo que yo me quedaré con esa frase final tan interesante tan impactante tan interpelante con miles de opciones millones de dudas yo creo que fíjense la publicidad cómo es capaz de seguir por su cuenta es capaz de de perseguir por su cuenta bien fíjense esa frase tan interesante de miles de opciones millones de dudas yo creo que refleja muy bien la vida en la que estamos inmensos vivimos con miles de posibilidades pero que también nos generan millones de interrogantes y yo creo que de alguna forma eso me pone muy bien ese concepto de la infoproducción porque de alguna forma también la contaminación de los medios supone un reto para una sociedad que sin duda alguna se la juega en los medios para ser más democrática y más participativa y más inteligente bueno ante ese planteamiento yo me gustaría hablar de nuevos escenarios y de cómo plantear cómo plantear nuevos escenarios porque realmente lo que estamos asistiendo es a unos nuevos contextos comunicativos que hace una década eran impensables fíjense que todo lo que estamos hablando si lo teníamos hablado hace 15 años tenemos que hablar de otros medios porque nadie tenía un dispositivo y nadie tiene este dispositivo jamás un metro de su cuerpo ahora mismo ¿verdad? ¿alguien no tiene un módulo? ¿alguien tiene un módulo? ¿una persona? ¿dos? ¿se lo ha olvidado? ¿se lo ha olvidado? fíjense cómo lo hemos convertido en un elemento existencial no solamente esencial en nuestra forma de ser de convivir de comportarnos de comunicar parece que estamos desasistidos huérfanos si no contamos con él esto no es un contexto comunicativo tiene que tiene que ser reflexionado en nuestra vida porque si hablamos de la arqueología hablamos de montones de cosas que pueden ser interesantes cómo no hablar de aquellos aspectos que nos condicionan nuestra forma de ser de vivir de convivir de comer y de vestirnos ¿ven? porque esto es dispositivo nos condiciona nuestra forma de vestirnos y de comer nuestros alimentos alimentarios nuestros tiempos nuestros horarios todo de alguna forma está condicionado en algo que se mete hasta debajo de la almohada mucha gente duerme en el extremismo debajo de la almohada por si vibra las tres y desplazas entonces bueno realmente es algo que está ahí que no podemos criminalizar porque nosotros hacemos un sonido porque queremos porque nos da placer y el placer también es sano es parte del ser humano porque vamos a renunciar al placer ahora bien los seres humanos no solamente nos movemos por el placer y sobre todo nosotros que vivimos en la universidad y que sabemos que también el ser humano tiene una respira racional y lógica que combinar justamente con el placer puede llegar a ser humano más complejo y más complejos por tanto es fundamental que reflexionemos sobre las realidades que generan estos medios fíjense que yo voy a traer como ejemplo yo creo que un gráfico un cristal partido porque los medios que son referentes de la realidad son siempre construcciones sociales construcciones sociales de la realidad construcciones creadas con fines comerciales como les hemos dicho antes con fines paródicos con valores detrás con fines comerciales o simplemente con fines personales de dar una visión de un hombre que son los medios ¿verdad? que sobre todo los medios se mueven por ideología y se mueven por comercio son los dos grandes fines que mueven las ideas y el dinero y detrás de eso está todo el engranaje mediático al que asistimos a diario casi de forma desapercibida yo creo que ese adormecimiento que como ciudadanos tenemos es algo que hay que romper hay que romper porque justamente ese adormecimiento es el que genera muchos de los efectos conocimos que los medios tienen y hay unos pocos clubes que controlan muchos medios portando muchas rentes yo no digo tanto las universitarias porque nosotros somos el espacio de pensar pero si hay un intersocial pensar en nuestra familia en nuestros vecinos en la gente del barrio veréis como los medios de alguna forma condicionan su propia vida en su propia forma de ser y ante eso bueno pues es una realidad que está ahí que como decía no es bueno criminalizar pero que sí es bueno pensar porque aquello que no se piensa no existe y lo que no existe es fácilmente el elemento que nos puede manipular bueno entonces la realidad bueno ahora he traído un pequeño spot para que veáis cómo los profesores actuamos de esta realidad yo creo que la palabra clave de los profesores ante esta realidad y estoy pensando en profesores de primaria de secundaria de la propia universidad yo creo que la palabra clave para interpretar para entender a los profesores es la palabra desconocir porque en el fondo no cabe otro es decir ningún profesor ha sido educado para esta realidad cuando estudiamos pues estudiamos en otro contexto fíjense como os decía los pobles cuando realmente se han enfrentado entre sociedad es a partir de 2013 12 14 en el 9 estamos un 10% un 9% bueno pues el rey hoy está en plan se tiene un plan político para que vean cómo los profesores tampoco saben que hacer por los medios se hace uso de ellos en sus clases no sé si veis bien el texto al final lo tenemos que leer ¿lo veis bien? un problema ¿no? bueno entonces un chico un profesor que tiene que dar su clase y me dice no sé si empezar un blog sobre webquets o una webquets sobre blogs o mejor un blog sobre wikis ya está un wiki sobre webquets ¿y qué tal una webquets sobre wikis? vaya mientras me lo pienso seguiré innovando con powerpoint casi por no decir la potencialidad o la pizarra la triste porque realmente en un mundo educativo en general seguimos como en este aula si vamos a Salamanca y vamos a la aula de Fresno León entre la aula de Fresno León y en este aula prácticamente en este país no hay ninguna diferencia es igual el estado el profesor arriba bueno ahora hemos aplicado un micrófono un actor más por pantalla arriba que permite que aquí a los que no me vean tanto y miren más a la pantalla pero en el fondo prácticamente el sistema es el mismo un profesor de ciclo técnico que transmite un grupo de alumnos que escuchan o no pero que en todo caso son receptivos y que y que tienen que repetir lo que escuchan cuanto más médicamente mejor en una proactividad y eso es el éxito universitario algo que radicalmente no tiene nada que ver con la reducción que ha supuesto el acceso a la información de internet donde ve cualquier persona que maneje bien la tecnología puede conocer mucho más datos y a tiempo real que su propio profesor y por tanto hoy día el énfasis no está tanto en la información sino en el procesamiento de la información y la capacidad de manejar esa información de una forma que va a vivir darle sentido darle funcionalidad a un conjunto de conocimientos que ya no puede abarcar porque la información se duplica se duplica cada dos o tres años o sea la información que está en internet se duplica cada dos o tres años con lo cual nadie ninguna mente humana es capaz ya la famosa biblioteca de Alejandría que era el cubo del saber eso ya hoy día es lo que de Alejandría en internet en cualquier punto con un mismo dispositivo podemos acceder porque fíjense que el gran éxito de este dispositivo es su carácter universal su carácter accesible y su carácter asequible es decir son cada vez más baratos cada vez más rápidos ¿quién tiene un terminal de hace tres o cinco años? tres años ¿pero cómo es posible? no hay nadie con un dispositivo de tres años fíjense que no solo de la cultura del mercado de que se sienten cambiados cada vez nos prometen sistemas operativos superiores pantallas por mayor definición pantallas de de manera que estamos una vorágica consumidora que cambia radicalmente nuestra forma en los tratamientos de consumir bien dicho esto a mi te va a encantar porque creo que es un reflejo sobre todo una niña un chico joven me encanta porque eso hace el mundo son nuestra faz es un reflejo palpable de todo lo que yo he dicho esta vez realmente realmente estamos sobreimpresionados en el sentido neto de la palabra los afro-uninos y los afro-uninos no son los impersonales a todos nadie se está pareciendo fíjense que los pobres las personas que tienen poco poder efectivo todos tienen terminal inmóvil todas y por supuesto también son son los primeros los primeros impositivos que se compran puede ser donde tenga lavavadilla o puede ser donde la secadora incluso algunos contentos no hay fielborífico pero si hay móvil lo estoy dedicando el carácter básico casi vital que tiene estos dispositivos estamos sobreimpresionados y yo digo que ante esta sobreimpresión lo que hace falta son luces porque en el fondo todo el mundo digital y todo el mundo visual es como si fuera un labrino con miles de salidas pero pocas válidas en el fondo esas luces es lo que nosotros llamamos competencias y asociaciones la asociación es un proceso de aprendizaje y de enseñanza de aprendizaje pero básicamente de aprendizaje que nos permite justamente adquirir cosas que no sabemos para llegar a tener capacidad de competencia ese término que ahora se ha puesto tan de moda y que yo ya por ejemplo en mi tesis doctoral en los años 90 empleé el concepto de competencia televisiva como un concepto básico para enseñar a la audiencia a consumir una zona inteligente en ese caso la televisión bueno este tema es un tema central que no creo que sea un tema que preocupe solamente a los educadores yo creo que a los sociólogos que toman la facultad de sociología a los sociólogos a los trabajadores sociales y por qué no también a los informáticos a los ingenieros porque es un tema como decía al principio de ciudadanía que nos centra de una forma a todos todos como consumidores necesariamente como usuarios pero también todos como intermediarios porque el que venga y el que venga tiene alguien a quien enseñar si uno no es papá o no es mamá tiene un hermano tiene un primo tiene un padre al que de alguna forma está sometido a esta vorágine mediática de una forma corrupción la propia Comisión Europea se ha preocupado en los últimos 10 años de este tema de una forma central el Consejo de Europa ha realizado varios instámenes y también el Parlamento Europeo que son varias electricidades importantes que asignan a los gobiernos a que desarrollen estrategias para formar la ciudadanía en estos campos por desgracia a los gobiernos casi ninguno les interesa esto esto no interesa y no interesa por preocupaciones más que bien una ciudadanía adormecida es mucho más útil y más manejable y esto lo han hecho los gobiernos de la derecha y de la izquierda es decir realmente no hay una preocupación formativa para que las audiencias estemos cualificadas y preparadas y podamos decir en el consumo de medios nuestros propios derechos como ciudadanos de forma que podamos disfrutar de los medios de una forma mucho más más intensa pero también más sana más sana bueno la propia comisión en la dirección de la agenda digital para Europa que es uno de los objetivos que también se plantea Mediabaz y que ahí coincidimos y convencemos y haremos cosas juntos plantea como una de sus estrategias fundamentales la promover la inclusión digital y la inclusión digital justamente va en la línea de fomentar que las personas que los ciudadanos puedan consumir los medios de una forma independiente y para eso la única estrategia que hay es la educación no una educación formal escolar hecha por los maestros no esa es la de menos los maestros tienen otras más funciones yo creo que es una educación ciudadana a la que todos estamos llamados y que todos de una forma tenemos una responsabilidad importante y por supuesto de una forma central todos los universitarios porque por fortuna para nosotros como decimos al principio somos una aristocracia la crey intelectual de la sociedad lo que hemos tenido la posibilidad porque en nuestro contexto nos ha permitido de tener unos conocimientos mucho más amplios que la mayor parte de la población entonces en ese sentido esta agenda que marca líneas muy interesantes que son siete líneas en concreto por ejemplo el beneficio de las tips que podamos socialmente aprovechar de esos beneficios todos no solamente las grandes corporaciones industriales y tecnológicas que podamos invertir en investigación e innovación que el acceso a internet sea universal pero no para manipular la población sino para que internet se convierta en un instrumento de salvación y en desarrollo personal y social y esa es la clave bien en esa misma línea bueno aquí yo creo que esto el link porque después adiós que queráis si el tema me pasa mando la presentación completa ¿vale? para que la tengáis porque todo todo el equipo está todo hipervinculado es decir si echamos aquí nos vamos a la Comisión Europea y vemos la agenda digital 2020 ¿de acuerdo? así que si después queréis paso a la presentación bien en esa línea uno de los conceptos que nosotros nos gusta desarrollar mucho que no es un concepto técnico porque más bien un concepto motor un concepto para entenderlo que es el concepto de la presentación mediática se ha hablado todos conocemos el concepto de la presentación clásica fíjense se sigue entiendo muchísimas horas que puedan enseñar a leer e incluir en papel cosa que está muy bien porque es una una habilidad básica y necesaria de la presentación pero si pensamos socialmente hoy ¿cuántos nos leemos? ¿y cuántos nos timpoles leemos? quizás quizás tengamos que trastocar las prioridades por supuesto la lectura es una habilidad que supera con crece el canal pero sin duda alguna si los soportes cambian también deben cambiarse las formas de seguir ¿de acuerdo? por tanto la lectura la lectura clásica pasó después ser una de forma audiovisual por la descripción del cine y el instrumento de la televisión que fue medio de ella durante muchos años después fue digital y lo es hoy día porque gran parte de los soportes pasan por la tecnología digital que como decían es mucho más fácil y accesible pero hoy día nosotros trabajamos de la función periódica que sería la que de alguna forma soporta a todas y le da sentido para entendernos fácilmente ¿qué sería y ya en cuanto vamos a terminar esta fase ¿qué sería la certificación medio? pues sería fíjense algún sentido la capacidad de acceder de forma universal los medios es decir que tengamos acceso porque si no hay acceso no hay nada y cuando decimos acceso en capacidades para entender ideológicamente los medios y podemos usar sin miedo ¿cuántas cosas tendrían miedo a emplear el problema? eso es lo que hay que superar ¿no? pero eso es un grado básico de hecho los políticos pensaban que con mandar gobernadores a la escuela ya todos los niños estaban acceder digitalmente un absurdo porque los medios en sí no garantizan la realidad al contrario muchas veces lo que hacen es colapsarlo ¿bien? el acceso es un un punto preliminar por supuesto imprescindible pero no no es que justifica realmente la competencia la competencia es cuando uno es capaz de comprender globalmente y críticamente los medios y sus lenguajes y sus códigos y sus estrategias y sus pragmáticas y los medios tienen unos códigos visuales que están detrás de los medios que hay que entender comprender analizar no de forma curricular por mirar desde la escuela en este caso eso se puede hacer de forma lúdica y divertida es como que hace y por supuesto otra otra fundamental que hoy estamos haciendo ya mucho más por dispositivos móviles que es la capacidad de ser capaces de introducir con los medios de generar de generar mensajes que sean creativos lo que pasa es que cuando todos los chicos le dan una cámara lo primero que hacen es limitar casi de forma literal lo que han visto en la televisión porque inetizan e imitan a esos personajes famosos que dan una forma funcionando como libros como mitos y eso también es una forma una estrategia de eso bueno dicho esto vamos a hacer una síntesis final de toda esta primera parte y ahora ya después os voy a enseñar un conjunto de cosas que estamos haciendo de propuestas de acciones para que veáis un poco en qué día nos estamos moviendo y para que veáis que se puedan hacer cosas y de forma colectiva y por supuesto en este espacio fantástico de media edad que va a ser como bien de final va a haber un foro privilegiado para desarrollar ciudades y ciudades fíjense que de alguna forma ante la tecnología hemos tenido casi como una licorio los tecnófugos y los tecnófugos esto se mantiene todavía normalmente aquí una vez se hará importante los tecnófugos serían los enamorados los propensos a estos recursos mientras que los tecnófugos hay gente que se quiere se halla de una verdad porque tenéis casi o algo ¿verdad? bien pues si queréis hacer una pausa de 3-4 minutos para que las que le tengan de salud salgan y seguimos de empleo ¿parece? 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 la vaso si queréis ¿eh? ¿parece? 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 Gracias. 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 A la que fácilmente le ponemos etiquetas y eso no beneficia a la ciencia. La ciencia se construye con investigación, con estudios serios, con estudios rigurosos. Entonces hace falta de investigadores que sean capaces de estudiar qué consumos hacemos por los medios, no para criminalizar a la gente, sino para comprenderlos, para razonar sus usos y en todo caso para hacerle propuestas que permitan que puedan ver una vida mejor. ese carácter de transferencia social es muy importante en la investigación que haga en las ciencias sociales porque la investigación no puede ser algo de laboratorio, de torre de marfil que no va a ningún sitio entonces justamente en los últimos años hemos estado trabajando este concepto de competencia mediática y su estrategia de la realización para ver en qué vida los ciudadanos de todas las edades niños de infantil, de primaria de secundaria, de bachillerato de universidad, profesores personas mayores, profesionales incluso hemos enviado un estudio super interesante que hemos hecho en las propias cárceles, con presos para ver en qué medida los medios pueden ser instrumentos de liberación dentro de un espacio físicamente cerrado y bueno, los resultados han sido interesantes de hecho, con eso hemos cumplido dos tesis doctorales y la verdad es que hay resultados en planestadores como los medios con ese elemento de liberación y transformación incluso a la persona microvisual bien, el proyecto nuevo que hemos aprobado es un proyecto muy ambicioso donde participan gente de muchas universidades españolas y justamente lo que vamos a trabajar en los próximos tres años es esas interacciones que como ciudadanos como universitarios como niños como padres de familia hacemos con los jóvenes y como podemos mejorar y como podemos hacer estrategias de carácter social cínico educativas que permitan una interacción más positiva en la inteligencia que con los niños bueno, si después queréis comentar un poco más podemos hablar hemos hecho muchos instrumentos en esta línea por ejemplo he puesto aquí la pantalla está ahí pervinculada de los funcionarios de infantil fíjense lo difícil que preguntar a niños de 5 o 4 años esta es temática no es nada fácil otra cosa porque es un niño que se está iniciando en la infraestructura y por tanto las capacidades de razonamiento incluso de comprensión gráfica son muy bajas aún así hemos elaborado en un conjunto de pedagogos unos instrumentos que hemos pasado a una muestra bastante amplia para intentar a través de vídeos y gráficos cómo ellos interaccionan con los medios y cómo tienen sus niveles de competencia mediática bien otra herramienta que hacemos que para nosotros son fundamentales es la universidad la universidad en un sentido más más exceso es decir los grados están muy prefabricados y hay poco que hacer pero si hay un margen de actuación de los máster y sobre todo de los doctorados tener investigadores que trabajen en estos temas hay que empezar con los doctorados con los doctorados que pueden dedicarse a un campo que es una meta investigadora dirige fíjense si los módulos existían hace 5 años nadie ha hecho estudios serios en el mundo sobre móviles más allá de estos 3 últimos años por tanto cualquier investigador en sociología en psicología en pedagogía o incluso o incluso en informática que se quieran explicar estos temas puede tener un espacio totalmente abierto para investigar donde todas sus conquistas investigadoras van a ser originales y por desgracia hoy día en redes sociales yo lo asiento a muchas excesiones autorales realmente me escandalizo porque veo que una persona se ha dedicado a estar investigando un tema para no demostrar nada eso en química se ve inviario o sea un químico lo sostenería directamente usted ¿qué quiere demostrar con su tesis doctor? ah no yo he investigado pero es que investigar para nada o investigar para que no tenga transparencia social o sea si tú investigas algo que no sirve para nada ¿para que lo investigas? esa es la primera pregunta que habría que plantearse cuando el mundo va a hacer investigaciones ¿y esto para qué sigue? porque si no hay ideología no hay nada entonces hoy día en el campo de los medios hay tantas posibilidades tantos terrenos vírgenes que realmente hay una responsabilidad por parte de los directores y de los doctorandos cuando no se hace investigación potente en este sentido nosotros tenemos un maestro que es un maestro de comunicación y educación audiovisual que es un maestro que de alguna forma intenta sumar el dominado de gente de sociología de incluso de derecho hay que de maestro aparte de gente de muchas nacionalidades este año creo que tenemos nueve nacionalidades que nos van a llevar desde el quince en el mismo año casi más menihon también gente de diferentes especialidades y eso es una de las cosas que más nos gusta porque se acercan a él gente de diferentes campos que de alguna forma lo que pretende es crear un espacio nuevo ecocomunicativo nosotros lo llamamos donde de alguna forma estos temas de los medios y su relación con las audiencias sea un aspecto estrella fíjense que no es más de lo mismo puro porque al final esto no está pensado solamente para periodistas está pensado para todo investigador en ciencias sociales que de alguna forma les puede interesar en fomentar estrategias comunicativas incluso como decía entre ingenieros informáticos desarrolladores de APP pueden tener un papel fundamental porque también falta mucho contenido informático desarrollado para fomentar estos ámbitos bueno en esta línea también está el doctorado que tiene una línea específica de Miguel Terasi y que de alguna forma es un doctorado bastante potente aquí tenemos a Dioli que se ha incorporado recientemente un profesor cubano que también está haciendo el doctorado bien dicho esto proyectos de implicación de participación social que estamos haciendo en este momento hemos tenido otro muy bonito que se llama el Eclipse que lo hemos hecho con televisión española han sido nueve Eclipse han sido no menos han sido treinta Eclipse que hemos creado en todas las universidades españolas que es una especie de cambio de concurso donde los jóvenes universitarios de todas las carreras participaban generando su propio objetivo visual ¿cuál era el objetivo básicamente? generar la producción porque desgraciadamente percibimos como dijimos antes que la mayoría de los jóvenes cuando se ponen por una cámara lo que hacen es imitar modelos manuseros y por tanto fomentar la creatividad la vertiente artística a través de una cámara es hoy muy fácil porque la cámara está en el propio celular y por tanto ya no no hay problema de dispositivos ya los propios los nuevos iPhone traen sistemas de edición de vídeo en el propio iPhone por lo cual lo que antes eran unos costos impensables efectos para profesionales hoy día están en el propio mundo bien este proyecto fue muy interesante después se emitieron los mejores clips de televisión española y fue una forma de incentivar esa producción visual que nosotros creemos que es una estrategia básica en todos los niveles del sistema educativo y también en las universidades bien otro proyecto muy bonito que tenemos que está activo se llama de mujeres bueno entonces mujeres como su propio de política es una ludoteca ludoteca virtual para análisis de los estereotipos de mujer en los medios de comunicación entonces lo que hacemos es analizar en este caso se ha enterado producción ahora en recepción y lo que pretendemos es que la gente descubra cuáles son los parámetros que la mujer emplea para de alguna forma vendernos productos es decir descubrir esa vertiente oculta subjetiva que está detrás de los mensajes visuales y que en el ordinario no somos capaces de percibir porque no no hacen una visión crítica son 500 clips audiovisuales entre sacados de los medios clásicos la del cine y televisión también los clips pueden ser sonoros en la radio pero también hemos incorporado medios más modernos más participativos más probativos como youtube o como los videoclips hechos por jóvenes y adolescentes está en la red con poderos de mujeres igual que el clips son hombres que están registrados y que tienen dominio propio y por tanto es fácil entrar para que la de ver si os interesa este producto otro proyecto que tenemos muy interesante muy reciente además es una serie de mariotecas que hemos creado que se llama los busquiquis y los busquiquis son 14 14 miembros de una familia parecido a ustedes o algo de eso como os podéis imaginar está pensado fundamentalmente para niños pequeños para infancia que es un sector para nosotros prioritario porque los niños son más plásticos son más útiles y por tanto más fáciles de enseñar que las personas mayores y también más imprescindibles bueno con los busquiquis una familia y a partir de esta familia de marionetas que hemos construido hemos hecho nueve clips audiovisuales que también se han emitido en televisión española en un programa que se llama lectura del saber y a través de ellos hemos venido a lo que nosotros entendemos que son las diferentes competencias dimensiones de la competencia visual que cualquier ciudadano tiene evidente desde la perspectiva de la tecnología del lenguaje la estética la ética hemos diagnosticado un poco en qué se puede interpretar cuando una persona es competente ante los medios y a partir de esa discepción hemos creado una serie de dimensiones y indicadores que efectivamente entran a la academia pero que aquí lo hemos traspasado a clips muy sin pacto si al final de la sesión de la academia vemos uno duran 20-25 segundos son muy cortitos como si fueran en los comunitarios pero con un conjunto de barrientas que trabajan que por supuesto los clips no son autónomos no se interpretan solos requieren de un educador que hay actividades extremas y actividades posteriores porque son videodidácticos de un informe el hablado como una estrategia de la vida bien tenemos también una red internacional en este momento formada por 14 países ahora se van a incorporar 15 República Dominicana estamos haciendo las elecciones esta red que se llama Alfame es una red de investigadores en competencias formada por países europeos y latinoamericanos y que justamente lo que está creando es un espacio de conocimiento latinoamericano para compartiendo una lengua común como el español bueno también están portugueses italianos y brasileños pero bueno la lengua es portuguesa y española las básicas compartir pues y en este momento estamos haciendo ya una investigación transnacional en nueve países que justamente quiere recorrer resultados de todas estas regiones también una red que se puede entrar fácilmente y que bueno por si os interesa el tema lo que es bien para ir terminando quería comentaros también que todo esto también requiere un esfuerzo de dar a conocer y para dar a conocer hace falta las publicaciones nosotros hace unos años hemos optado por tener dos revistas una se llama Loraia una revista muy bonita nosotros tenemos una revista antiíndice porque aquí no tenemos ninguna obsesión por estar en un sitio más que en diario ¿eh? ¿eh? antiíndice aquí estamos a lo largo de tres docentes universitarios de dos estais ¿eh? para ver si se publicó bueno pero Loraia es ahora que va a ir a las aulas revista de comunicación y recoge experiencias propuestas reflexiones mapas de imágenes elaboradas por cualquier educador cualquier padre cualquier comunicador o cualquier ciudadano que quiera contar algo vinculado por los medios ¿no? y con sus experiencias por los medios ¿no? es una revista muy bonita está alojada en Galería está alojada en Italia pero físicamente la ciudad es de Galería y es una revista superinteresante que si os interese y os gusta pues animo a que veáis y que si queréis también publiquéis ¿eh? porque como es muy complicado publicar ¿eh? porque no está dentro de esos parámetros científicos de la ciencia como va a seguir muchas de las cosas ¿no? bien y la segunda revista es comunicar es una revista bueno es que sí que es lo contrario una revista científica fundamentalmente centrada en la investigación empírica y que recoge estudios experiencias de todo el mundo de todo el mundo el consejo asesor formado por gente de 33 países más de 500 revisores científicos es un proyecto ya consolidado que estamos en Andalucía por fortuna y que bueno pues hoy por hoy es una revista con su nivel porque es la única revista en comunicación en español en el índice más importante en el índice de sus libros hombre es la única revista fuera del inglés que se mide con las grandes revistas del mundo es posible un buen indicativo de que se trabaja bastante además hoy estamos llegando Dani a la universidad del pueblo seguro que hemos llegado ya porque trabajamos en el mundo de cita o sin decirlo así que bueno pues está bien porque esto nos indica que hay un buen impacto internacional en la consulta de los trabajos bueno hay muchos temas interesantes y quería exigiar temas que hemos trabajado vamos a entrar en un momento de ver por ahí por ejemplo el tema de la reducción de la enseñanza hace falta una auténtica reducción de la enseñanza a partir de la reducción de las KIDS cuando lo podemos con un interrogativo pero evidentemente la respuesta de los investigadores es que sí y que hoy día como hemos visto clases totalmente de libertad en tiempo en espacio la audiencia no habló todo el espacio y el tiempo sigue siendo dos claritudes permanentes que tenemos otro tema muy interesante que hemos trabajado es un tema muy centrado a lo que hemos hablado hoy el tema del consumidor mediático porque es un tema donde nosotros agregamos mucho es necesario que haya consumidores consumidores otro tema que hemos trabajado son temas que están trabajando también medial y que son de dudar de interés porque son elementos que están rompiendo la estructura actual de la universidad o que intentan romperlo aunque yo creo que la universidad como institución de 500 siglos de 500 años no 500 siglos pero sí 500 años y ganaba en concreto dentro de ese pelotón de inicio pues realmente es difícil de romper ¿no? y la última que hemos sacado internet del futuro como realmente la internet o internet como queramos decir está transformando radicalmente nuestras álbumes y nuestras formas de enseñar y de aprender y aprender pues toda la revista es open journal es decir está todo en código abierto tiene toda la licencia de CREATICOMS y siempre desde principios nos agregamos al conocimiento abierto y también las estrategas fundamentales que les ha dado desde adelante bueno todo esto lo hacemos dentro del grupo comunical que es una asociación en que está en toda la Lucía y que he trabajado en estos temas desde hace tiempo y que a partir de ahora tendrá que trabajar muy cercanamente con este laboratorio de investigación y cultura social digital que representa este medialar y que yo creo que su propio lema recoge muy bien de alguna forma lo que yo he dicho que hay que hacer investigar promover investigación seria transferir generar contactos de cooperación debatir y criticar yo creo que justamente esos son los espacios que la universidad nunca puede perder porque quizás tengamos muchas experiencias del pasado pero hay eventos que han diseñado siempre la universidad y que son los que se deben mantener a cabo del tiempo porque justamente crearemos esa sociedad digital justamente si todos avanzamos en esa línea de investigar transferir comunicarnos contactar debatir y criticarnos bueno para terminar yo le diría con este más que de mi hijo cuando era pequeñito porque yo creo que justamente todo lo que yo he dicho tiene sentido si pensamos especialmente en las nuevas generaciones hoy día esta es una sociedad que está cambiando radicalmente y solamente es la medida que seamos capaces de prepararnos como todos somos educadores no solamente estudian magisterio estudian psicocedagogía o pedagogía o psicología todos de alguna forma tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos y con los demás los medios están transformando nuestra vida y el reto está en si nosotros somos capaces de que nuestra vida se transforme con los medios o sea o vamos a rastra o vamos en prueba y de en prueba es justamente de lo que se trata en el barco tiene que moverse pero somos nosotros los que damos el timón o el timón no lo llevamos entonces ese es el gran reto y ese es justamente el sentido que quería hablar un poco de estos proyectos de estas agencias que estamos haciendo algunas en esta línea en la que yo creo que todos podemos entender que está bueno pues si os parece para no agarrar mucho más esta exposición ya os comenté que me gusta que termináis sé que el espacio no culmina mucho a ellos pero sí me gustaría que planteéis una cuestión alguna duda algún tratamiento que ha salido de todo lo que hemos comentado de forma muy rápida y vertiginosa con los móviles pero que de alguna forma creo que puede ser un buen punto de reflexión para que podamos reclantar un poco nuestra forma nuestro modo viviente especialmente en esa interacción que tenemos todos los días con los medios de comunicación muchas gracias como siempre hay uno que tiene que romper el hielo y a mí no me importa hacerlo bueno en primer lugar quiero como natural felicitar al conferenciante y como siempre pues ha estado brillante yo soy un seguidor habitual de sus intervenciones me ha tenido opciones de varios lugares y siempre me brinda ideas nuevas y refrescantes sobre este tema de la innovación tecnológica y su influencia en el mundo de la comunidad y por plantear alguna reflexión en esta dicotomía que en algún método de la conferencia planteada de ser tecnófobos y tecnófilos yo casi me encuentro más cómodo en la tecnofobia tengo que decirlo pero creo que esa dicotomía es excesivamente corta porque hay un tercer grado que serían los tecnofricos claro si nos damos a elegir si yo me doy a elegir entre tecnófobos tecnófilos y tecnofricos pues sí que me siento más cómodo en la cuestión del tecnófilo creo que la tecnología es absolutamente imprescindible pero que hay excesos que son los que yo creo que de alguna manera sobre los que tenemos que acercarnos y ser un vigilante porque si no al final la pura tecnología no nos resuelve no nos saca de la abundancia en la que la propia tecnología no asume y en ese sentido quisiera un poco recordar un poco plantear la reflexión en la que cada día yo me veo con mi propia familia mi hijo en el ordenador 24 horas al día con el natural veintitantos años ya podéis imaginar mi hija con el facebook y los whatsapp 24 horas al día también y yo sentado leyendo un libro últimamente la guerra del Peloponeso de Tucídide yo creo que al cabo del día yo he ganado más que ello en el sentido formativo de la palabra es decir las líos sentimentales de los amigos y de las amigas en los que mi hija pasa parte de su tiempo como a dar marcianito en la versión que ahora se utilice en la que pasa mi hijo creo que eso no aporta tanto como la reflexión que hace un historiador sobre los compromisos de la democracia frente a la dictadura en plena guerra civil a mi esto me parece una cosa necesaria y me parece que a los medios nos impiden de alguna manera acceder a este tipo de cultura si queréis más cruzada pues porque es tan sencillo conectarse a youtube y ver como un conjunto de imbéciles se pega en bofetadas y es tan sencillo hacer eso que al final nos roba el tiempo y es verdad que a través de un teléfono móvil o de un ordenador tenemos acceso a un número de documentos absolutamente inimaginable pero al final terminamos viendo gente que se cae de la encima y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para salir de eso y entrar en la discusión sobre los peligros ventajas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y para terminar con esta reflexión una cosa oída esta mañana al normal acaban de publicar un informe extraído de wikileaks en el cual se denuncia o se pone en conocimiento público un conjunto de personas que han evadido impuestos supuestamente a través de una serie de cuentas en Panamá creo que es bien una noticia sensacional en la que seguramente todos iremos corriendo a buscar qué cosa si está el señor Puyol si están una serie de políticos famosos famosillos de este país fundamentalmente porque hay los famosos que van a aparecer de China y cuando el periodista me pregunta a la persona que ha participado en este proyecto no sé de qué periódico era si se había tenido en consideración si eran fuerzas públicas o privadas si eran legales porque yo puedo tener fondo para más y ser completamente legales hubieran cosas ilegítimas hechas al margen de la ley el responsable de la noticia ha sido incapaz de contestar no sabía si ahí entraban tirios y trollanos gente que legalmente era derecho y estaba ahora mismo en la vergüenza pública o sencillos delincuentes que efectivamente se merecía lo que nos pasaba ¿y por qué pasa esto? pues porque la tecnología nos empuja de alguna manera al ofrecer cosas al venderla la noticia a cualquier precio y a no preocuparnos demasiado de los derechos civiles de los derechos individuales y yo creo que es nuestra misión utilizar la tecnología y también advertir sobre esta serie de riesgos que están implícitas en esto muchas gracias bueno la reflexión de Marín yo creo que es súper interesante porque recoge un poco la línea de lo que hemos desarrollado hasta ahora yo creo que han hecho tres ideas fundamentales que la industria se realiza brevemente efectivamente hay una dicotomía absurda entre tecnófilo y tecnófilo es decir realmente nadie es una cosa u otra al 100% efectivamente la solución está en el tecnocrítico o en el tecnocrítico si queremos decirlo de una forma más técnica más científica pero en el fondo el tecnocrítico es capaz de hacer una combinación entre lo positivo que tiene la tecnología pero también descartando lo negativo porque como cualquier cosa es la vida no todo es blanco ni todo es negro yo creo que esa expresión es importante porque efectivamente la tecnocrítica sería la que nos permitiría tener una actitud interpelante pero al mismo tiempo de no credencia de todo lo que supone este mundo prácticamente interesante y novedoso que nos supone todas las luces del mundo por otro lado has visto muy bien en tu familia la realidad que todos asistimos es decir estamos conviviendo generaciones superpuestas desde el libro el videojuego a las redes sociales y somos diferentes ahí yo creo que se refiere a un libro que yo decía antes de lo que decía Marlon que los medios son mensajes y masajes al mismo tiempo es decir que los canales no son entros que si tú empleas un móvil es diferente por el libro pero normalmente no es el libro ni el móvil lo puedes ver pero no es el hábito actual igual que si empleas el ordenador pues puede hacer otras muchas cosas igual que si empleas una ley que eso puede para jugar entonces yo creo que eso es interesante porque ese estudio de la realidad que tenemos a nivel familiar sería un indicativo para estos estudios que tenemos que hacer no tanto la facilidad de criminalizar esos hábitos sino intentar comprender las acciones profundas que llevan a las personas cuáles las acciones a cambiar el dispositivo y por último lo que ha comentado el caso de Panamá que efectivamente hoy día en las noticias deportadas yo creo que es un indicativo claro porque yo también he percibido lo que tú has dicho y me ha sorprendido justamente cuando lo indagaba porque efectivamente no es igual tener un capital en el extranjero que tener tu dinero legal en el extranjero es radicalmente decidido pero eso me interesa lo que interesa era el dictado de Congreso porque al final los medios sobre todo la televisión y la radio juegan con el estereotipo el cliché todo eso funciona muy bien porque son medios que de alguna forma juegan con la idea simple la idea simple impactante que muchas veces conlleva el morbo y conlleva por ese juzgar que ha sido Messi que ha sido la hermana del rey y eso es lo que hoy día está en otros medios porque realmente es lo que interesa buscar un poco el elemento sensacionalista que genera la tecnología y por tanto el impacto puede ser de una forma porque los medios generan se generan a través del impacto entonces en ese sentido yo creo que son tres reflexiones muy interesantes que recogen un poco pues todo todo lo que conlleva este mundo que leímos al diario y como yo decía al principio que de repente pocas veces pensamos en él porque en todo caso lo que se ha contado con el discurso con el dicho que la historia que ellos quieren es decir hoy en televisión española de 5 a 3 a 3 lo que está saben que hoy en el día este diario va a tener mayor impacto y van a ver todas con el mismo con la misma noticia es decir con los españoles que realmente no va a interesar que está un link y que está también el rey de Inglaterra la rey de Inglaterra lo que va a interesar son justamente los personajes nacionales para ver a ver quién los vía hoy y todo esto con el tema de la corrupción y todo esto estamos viendo todos los días que se ha convertido en un elemento prácticamente desde el mes antes de la comunidad de la mayoría ¿Una pregunta más? Sí ¿Hay alguna experiencia o guía para cercar las nuevas tecnologías en los centros de Mallorca por ejemplo aquí en Granada o en otra ciudad? Bueno la verdad es que hay muchos hay muchísimas cosas en España y en el extranjero a veces son materiales muy dispersos muy minoritarios hemos hecho un número reciente que además con un nuevo profesor de aquí de la facultad junto con un norteamericano que es un número dedicado a personas mayores y comunicación con el nuevo Mariano Sánchez que es profesor de la sociología de la facultad y fue el hijo temático de ese número entonces aparte hay muchas guías muchos materiales que pueden servir para aplicar a personas mayores pero finalmente ese es un sector yo creo que está en el lugar de los niños las personas mayores son las que más consumen exactamente los medios clásicos la televisión y la radio de hecho hay estudios que demuestran que las personas mayores consumen 12 incluso 14 horas diarias la televisión y la televisión todo de acuerdo entonces ese sector es un sector estratégico y muy importante para trabajar en todo caso yo creo que las cosas son cuando hay gente de acelerar los materiales sirven pero al final fíjense que la actividad importante que debemos hacer con las personas mayores es reflexionar sobre lo que hacen los consumidores y sus vidas esa idea de reflexión ya de por sí era una actividad por supuesto después si le enseñamos cómo funciona la cámara con nuestros personajes todo eso puede venir muy bien pero al final no se trata tanto actividades académicas para esta misma forma sino actividades de la reflexión si hay materiales y yo te puedo incluso los compañeros de Jaén trabajamos con personas mayores también los de Cali en el aula de mayores y te vamos a tener contacto con Marisa Rafa Martín que es miembro del grupo y que si quieres te vamos a tener contacto con Pago Pagón de Cali y trabajamos con personas mayores gracias vamos muchas gracias yo estoy ya haciendo doctorado en psicología y en investigaciones sobre violencia de género en el noviazgo de adolescentes aunque no es el objeto de estudio de mi investigación el tema del uso de ordenadores o de cistinos todas estas variantes que ponen el riesgo sobre todo a las chicas yo he encontrado en lo que llevo de mi investigación que uno de los signos o de las señales de abuso del novio sobre la novia es justamente el control del del móvil entonces ha llegado a tal grado la presencia y la vida de bueno en este caso los adolescentes que es mi área de estudio que ya significa que si el novio le controla le ve le mide cuánto tiempo estuvo en línea etcétera ya eso es un indicativo de maltrato o sea es una realidad que los novios estén en la vida de todos y bueno esto también me ha llevado a la reflexión en un caso más específico en un asunto más específico que es esto del sexting que la chica se desnuda en la petición de novio presionadas y mientras en familia con la madre con el padre o tutores o familiares cada vez son más lejanas son más aisladas o los chicos también se aislan pero a través de la pantalla que los protege pueden desnudarse y desnudarse no físicamente sino también desnudarse del alma porque dicen hacen los emoticons que hay son pues una prueba que asiente de cómo expresan y ya no tienen el arte de la conversación el arte de la palabra esa comunicación uno a uno sino que lo traducen una palabra o una frase la traducen a símbolos que interpretan excelentemente bien los chicos incluso en la escritura acortan palabras entonces cada vez la comunicación uno a uno frente a frente se va se va quedando cubierta por estas tecnologías entonces bueno a mí en algún futuro me gustaría trabajar este tema me ha abierto unas ideas muy interesantes al respecto y bueno que también como usuaria pues también yo tengo un hijo de 18 años que se ha venido también soy de México ya está haciendo las pruebas para selectividad para entrar justamente en ingeniería en informática y bueno como el maestro lo comenta pues también pasa se prende al ordenador mucho tiempo y dice mamá es que ese es mi carrera esa es mi profesión sí usted es en eso entonces creo que entiendo esa parte creo que el beneficio social que toda esta tecnología tiene debe duplicar o triplica en muchísimo los estragos que esto nos trae y bueno pues yo soy una cercana de las tecnologías poco tiempo tengo para dedicarme a las innovaciones porque cada que hable loco pues hay innovaciones que desconozco pero pero sí que soy muy amiga de esto y pues muchísimas gracias muy bien muchas gracias porque prefiero la vida que está ahí piense que la relación de los adolescentes especialmente con el móvil en ese periodo en que ya se conforman como personas y que empiezan a pensar de forma autónoma todavía no tienen la madurez de una persona ruta pero ya tienen capacidad de la autonomía plena y el móvil se convierte en un elemento fundamental en su vida es decir un adolescente sin móvil sería realmente una persona solamente aislada de su contexto pero al tiempo el móvil genera muchos elementos que proyectan incluso potencian relaciones de poder que existen en otros contextos también pero justamente y después tiene un elemento que ha creado muy bien que justamente la persona tímida ante el móvil se destapa por alguna forma con mucha más facilidad que ante personas y estamos generando muchos casos de acoso el ciberbullying es un tema muy estudiado ya y que preocupa muchísimo porque de alguna forma afecta una capa social muy importante hay estudios que hemos publicado en el último número de comunicar un estudio muy interesante del ciberbullying y ahora en el proceso que hemos publicado encontró hay una experta en una categoría de psicología en Córdoba Rosario Ortega que trabaja de forma muy intensa en el trabajo a nivel internacional y que os aposeo por si no interesa el tema porque el bullying está proyectado en el ciberbullying y justamente ahí nos da una plataforma de proyección internacional y existir un reflejo existir un reflejo de cómo pues las personas se transforman ante las pantallas con todas las consecuencias que puede dejar sabéis que por ejemplo lo último que ha salido es que la generis que pasa por su Facebook porque deja huella y después los currículos las empresas prefieren más ir a buscar la huella de Facebook que el currículo formal que yo presenta una huella de un trabajo porque justamente esa es una huella real entonces el borrado de la huella digital aunque ya realmente está afectado no siempre es fácil fíjense que la información digital se duplica de otra forma abismal como que estén dos seguidores distintos ya no hay que borrar cuando se ha hecho cuando va a aparecer una imagen que se ha querido borrar se ha borrado el servidor oficial pero si se expande si va a un disco local ya está preservada para armar un caso de forma como un virus entonces realmente hay que tener mucho cuidado con nuestra huella digital porque eso de alguna forma es de la historia y los adolescentes imaginados es decir muchos suicidios han estado provocados por la sensación de indefensión que ha creado pues imágenes grabadas en contextos no deseados sobre todo en esos periodos tan sensibles como puede ser adolescencia donde se está con una de las personalidades de las personas es un tema muy interesante te animo y te invito fíjense que estos temas hace 12 años no eran pensables porque no existían simplemente no existían o sea el teléfono móvil existe en España más o menos de la mitad de la década de los noventas se empieza a generalizar un poquitín a partir del iBlog pero todavía ahí no hay más de un porcentaje de un 10-15% de conocimiento que lo tienen y el teléfono smartphone es en el 2010 cuando empiezan a empezar a desarrollarse como las tabletas como los iPhone todo esto bueno para terminar una consulta más sí hay otra línea sobre las maneras de evaluar de evaluar esta competencia y otra sobre la transferencia de las prácticas en lo que aprendemos en contextos escolares universitarios o de otros niveles y su relación con competencias o desempeños para una ciudadanía activa pues preguntarte desde tu experiencia y desde lo que se multiplica en la revista pues por esos debates o desafíos que aquí cuando empiezan tener una visión que podrías decir pues está en ese en esa actualidad ¿no? o en esa profundidad bueno yo creo que que el debate abierto y no está cerrado la cosa porque es una realidad tan novedosa que fíjense que aparte de cinco señores no se podía plantear ni un estudio vinculado con un teléfono ni que realmente fuera fuera de interés porque el uso era militar y era más nivel social yo creo que hay muchos debates abiertos entre otros para todas las etapas poblacionales ¿no? en otro caso nosotros estamos intentando delimitar cuáles son los campos que hay que intervenir ¿eh? porque y eso vinculado a los sectores poblacionales porque no hemos intervenido con personas mayores como los que han compañero a intervenir con niños de cinco años ¿eh? son sectores muy distintos que requieren tratamientos distintos ¿no? en todo caso una de las principales de la ciencia es lo que yo decía antes aquí la negociación te lleva a holgar el relacionamiento con lo que la persona hace la cosa y no a criminalizar ¿eh? porque normalmente los papás los educadores tienen mucho más a estereotipar estos actos criminalizando que buscando los relacionamientos por los cuales los niños utilizan los videojuegos ¿a qué creer que? ¿por qué? porque no niños adultos adultos totalmente identificados ¿cuál? y que necesitan tres, cuatro o cinco horas diarias de juego si no su dosis no está completa sobre todo eso hay que hacer estudios en serio quizás no para romper esos labios pero sí por lo tanto para intentar explicarlo y buscar medidas que nos permitan que esa integración con los videos sea mucho más positiva hay muchos materiales que nos permitan que no en el mundo y se han hecho en la historia no hay mucha materia de la edad de los 80 y 90 la verdad es que no haya habido una continuidad en la Secretaría de Estado de Educación de México pero ahora sí que hay iniciativas interesantes lo que se han hecho en el Estado en el Estado de Monterrey y se han empezado a hacer cosas ahí también en esta línea por lo más menos un país estratégico por su coacción por sus posibilidades por las capas personales que hay que educar entonces ahí yo creo que está en un país fantástico para hacer el desarrollo de este tipo solo me gustaría a todo de esta intervención que en México tenemos un programa educativo para las zonas marginales que se llama telesecundaria y que bueno lo único que requiere es justamente una antena un equipo y un profesor de nivel secundaria que es el monitor y que trabaja con los chicos y la educación en México con esto ha sido pues un mejor avance eso es muy bueno para nosotros muchas gracias gracias y le quería comentar la verdad que se parece porque hay un grupo de docentes que está trabajando en la gamificación es decir cómo lo podemos realizar en el campo cuando se empezamos en el campo si tiene experiencia y etc bueno eso es la tecnología siempre hay cosas nuevas ¿no? o sea el mundo que constantemente ha trabajado en la tasa invertida la gamificación como última tendencia ¿no? es decir yo creo que eso es un fantástico uso ¿sí? o sea sería por supuesto para reencarrizar todos los testes de la tecnología con un fin educativo es decir emplear la gamificación es utilizar los huevos con un fin educativo entonces ahora no hay muchos trabajos mucho en este campo acaban de preguntar con la gestión de la producción sobre la gamificación como investigación en la Barcelona nosotros tenemos un doctorado que está en Suecia ya haciendo el estudio un consejo sobre la gamificación un doctorado y bueno si quiere podemos entrar en contacto porque es un tema muy interesante que da mucha huevo para sobre todo eso el tema de la convivencia el desarrollo de la tolerancia entre iguales tan importante en la sociedad donde se intenta de alguna forma criminalizada fácilmente entonces yo creo que la gamificación puede ser una granidad en un desarrollo para la tecnología con un fuerte desarrollo en un escapo educativo también a nivel familiar la gamificación también a nivel familiar bueno si os parece que me ha gustado muchas cosas pero bueno creo que la oportunidad de comentar también lo que sí quería un poco transmitirlo desde que hoy es el entorno que estábamos en torno a la comunicación los medios digitales y la educación quizá era más propicio para hacer una reivindicación de la competencia digital para la ciudadanía activa pero hay otro mucho ámbito en los que hoy en día se habla de digital en el que se pone una serie de valores muchas veces antes de la importancia de educar para la ciudadanía creo que es muy buena empresa y a día de hoy cuando nos enfrentamos a la necesidad que estamos parece que muchas de las soluciones pasan por ejemplo porque somos competentes digitalmente pero competentes digitalmente para montar un negocio para simplemente una finalidad digamos para el mercado y yo creo que nosotros en la universidad creo que hemos nacido para combatir para combatir que lo primero está la voz universitario a la voz sobre todo ciudadana tenemos que hacer ciudadanía y tenemos que reivindicar que no somos simplemente mejores trabajadores mejores profesionales sino que hay muchos más que hay competencia digital para participar en la democracia para participar en los asesquerismos para defender los derechos para hacer política para hacer educación y también para hacer empresa pero creo que es muy importante lo que va a haber recalcado y por lo que llevamos un poco de gana porque había también y por supuesto si hay un lado de pey que no salimos de esa lucha por supuesto todas las luchas son dialógicas y habrá un momento en lo que bueno pues habrá crítica y tal pero por favor necesitamos que participéis y que no hagáis todo eso bueno y me hace muchas gracias la verdad que ha sido un placer por decir incluso a este caso por primera vez y espero que tengamos oportunidad de hacerlo muchas veces muchísimas gracias y gracias a nosotros gracias 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 por ver el video.